Bueno, una vez más, muy, pero muy buenas noches para todos ustedes. Para mí es un placer y un gusto enorme tener la oportunidad de poder compartir con ustedes esta clase de realmente el propósito de Dios cada día crece más. Y cada día que va pasando nos vamos formando, nos vamos fortaleciendo, vamos llenando nuestro corazón de alegría del Espíritu Santo. Y por supuesto nos vamos fortaleciendo en la capellanina, bendito sea el Señor. Hoy estoy invitado una vez más para darles esta charla, para darles este módulo, bendito Dios, que lo vamos a hacer en dos clases, si el Señor lo permite así, dos clases, y vamos a tener la oportunidad de conocer mucho más acerca de la homilética. Yo estoy plenamente seguro que muchos pastores que están aquí conocen las bases de la homilética, saben el significado de la homilética, reconocen que la homilética es algo muy importante, porque tiene unas pautas, unos puntos, que cada día nosotros tenemos que revisar, tenemos que continuar revisando. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la homilética estamos hablando sencillamente de hablar, estamos hablando de decir, de razonar y de exponer una idea. La palabra homilética viene de la raíz etimológica de homilía, que significa hablar, que significa exponer. Y si la vemos es una palabra compuesta, dice la palabra compuesta homilética, entonces podríamos traducir fácilmente que homilética es una manera de hablar éticamente. Pero hoy vamos a tocar lo que significa la oratoria del capellano. Vamos a entrar en este punto tan importante como es la oratoria, y vamos a tener hoy la oportunidad de poder conocer un poquito la parte histórica, de dónde viene, cómo comienza, cómo llegamos al conocimiento de la oratoria, cómo nació, de dónde vienen sus raíces, y cuál es el propósito de la oratoria. Pero antes de eso voy a leerles un objetivo general que preparé para esta clase, que el objetivo general es para esta clase, para nosotros. Y dice así, desarrollar capacidades y estrategias para hablar en público, enfrentando los diferentes desafíos que se presenten frente a los participantes que asisten para escuchar obras escritas, tales como sermones, discursos, disertaciones o adegíricos. Como podemos mirar, el objetivo general es lograr reconocer, mis amados pastores, ministros, jóvenes, todos los que se encuentran en esta sala privada del Zoom, lo importante de este objetivo es poder encontrar dentro de nosotros el desarrollo, o desarrollar en nosotros las capacidades y las estrategias para hablar en público, que podamos enfrentar las situaciones que se nos presentan, las situaciones que nacen de un momento a otro en medio de la exposición de un tema, de la práctica, de la oratoria. Aquí hay algo importante que dice, para escuchar obras escritas, es decir que la oratoria de alguna manera es exponer lo que ya está escrito, y dentro de eso incluimos los sermones, los discursos, las disertaciones, que también son temas que se desarrollan, y panegíricos que también son discursos de elogio, los discursos que se realizaban elogiando o se realizan elogiando a una persona. El objetivo específico, fortalecer la práctica. Vamos a centrarnos bastante en el objetivo específico, fortalecer la práctica de hablar en público elocuentemente. Esto es algo muy, pero muy importante. Vamos a definir entonces la oratoria como el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir y conmover o conmover el auditorio, o a un auditorio. Género literario, ¿qué comprende las obras escritas para ser proclamadas oralmente? Sermones, ya lo vimos, discursos, disertaciones, y lo que teníamos en la diapositiva anterior. Vemos aquí otra definición, y muy pegada, porque vamos a hablar y vamos a tratar de entender lo que significa oratoria, lo que significa elocuencia, lo que significa retórica. Entonces, voy a ir con mucho cuidado, préstenme mucha atención, aunque ustedes van a tener el material, pero es necesario que me presten mucha atención para poder hacer, o mejor entender, esta clase. Aquí definimos una vez más la oratoria. La estamos definiendo en este momento. Voy a colocar un poquito de aquí en ustedes. Como el arte de hablar con elocuencia. Es una disciplina del género literario en procesos comunicativos hablados. ¿Cuáles son esos procesos comunicativos hablados? Conferencias, charlas, discursos, sermones, exposiciones, narraciones, etc. Pero, ¿qué es la elocuencia? La capacidad de comprender, de ordenar el lenguaje y expresar el público de forma fluida. ¿Qué vamos a expresar el público de forma fluida? Esa conferencia, esa narración, esos discursos, esos sermones. Pero tiene una parte importante, la elocuencia. Dice que es elegante, que es persuasiva, y que tiene la habilidad de conmover y de convencer. ¿Cuál es la finalidad de la oratoria? ¿Cuál es la finalidad? Muy parecido al propósito. Claro que sí. Persuadir, convencer. Es decir, que las personas tomen decisiones y actúen a voluntad. Entonces, la oratoria tiene una inclusión tan profunda en la vida de la persona que escucha que cuando se empieza a exponer un tema se empieza a exponer un sermón, una conferencia, la persona empieza ya a sentir que algo está aprendiendo, que le están comunicando claro, que le están comunicando con un gusto importante y que quien lo hace es una persona que tiene un gran desconocimiento. Voy a explicarle un poquito, vamos a remontar la historia, un poquito, y le vamos a hablar y le vamos a decir cómo nació la oratoria. La oratoria nace en el siglo IV, siglo IV, V, antes de Cristo. En medio de esos dos siglos, IV y V, nace la oratoria. Pero la oratoria nace en una isla, en una isla llamada Silicia, allí donde un hombre llamado Georgias hace el primer ejemplo de la oratoria. Pero realmente esta oratoria empieza a expandirse en Grecia. El imperio que Carlos Magno, Alejandro Magno, perdón, empieza a mover, tiene un auge importante, Alejandro Magno, dentro de ese imperio con la oratoria, porque la oratoria empezó a expandirse. Los filósofos presocráticos, es decir, antes de Sócrates, estos filósofos tuvieron la oportunidad, escúchame bien, ya de empezar a conocer la oratoria. Pero la oratoria tiene unas reglas, y las reglas están descritas dentro de una ciencia que se llama la retórica. La retórica es la ciencia organizacional, es la ciencia que nos enseña a estructurar un mensaje, nos enseña a estructurar una charla, y hace que la oratoria la exponga. Es decir, que la retórica es la teoría, y la oratoria la práctica de esa teoría. Entonces, cuando hablamos de retórica, hablamos de la ciencia. Cuando hablamos de oratoria, hablamos de la práctica, llevar a la práctica. Y cuando hablamos de la elocuencia, estamos hablando de algo también que es muy importante, que es el dominio de esa oratoria. Entonces, queda muy claro que la oratoria comienza cuatro siglos antes de Cristo. También comienza la retórica, cuatro siglos antes de Cristo, y la retórica comienza con un principal exponente llamado Emperotex. Este era un grande filósofo político que comienza a mover las primeras bases de la retórica para que la oratoria haga posible el mensaje y para que la elocuencia domine el léxico que se está exponiendo a través de la retórica y de la oratoria, que es la práctica. Entonces, mis amados, no hace pocos años comenzó la práctica, la oratoria. La oratoria hizo que los imperios tuvieran una oportunidad grande de exponer sus objetivos. Existían pregoneros, los que hacían, los que llevaban las noticias de lado a lado, comunicaban de una manera correcta, de una manera precisa. La oratoria se hace con un propósito grande, que nosotros podamos llevar la exposición, que nosotros podamos comunicar de una manera clara, de una manera precisa y de una manera pedagógica, que la persona que me escucha se vaya para su casa, vaya a donde tenga que ir con algo claro en su mente. Aunque siempre después de cada uno de los discursos hay preguntas y se necesita un poco más de refuerzo, la oratoria nos ayuda a comunicar claro lo que queremos decir. Aquí hay un punto muy importante y es, lo hablamos en la lección 1, hablar en público. Pero tiene un, podríamos decir, algo al punto que tritura, algo al punto que hace que las personas se sientan intimidadas y es algo que se llama el miedo escénico. El miedo escénico no es nada más que sentir, escúchame bien, esa timidez, sentir esa timidez cuando voy a hablar en público, pero que esta timidez se convierte en algo tan fuerte que realmente aparte de estar intimidado, tengo mucho miedo de hablar en público. Pienso que no voy a llegar a exponer la idea, pienso que las personas no me van a entender, pienso que no tengo el tema preparado, pero en esta noche los invito a que hagan un recorrido conmigo por la oratoria, desde sus comienzos hasta dentro de lo que nos incluye a nosotros como capellanes, como ministros de la palabra de Dios, como líderes, que no solamente vamos a ser invitados a dar un discurso, un sermón de la palabra de Dios, sino que también vamos a tener que estar empapados, escúchame bien, empapados de los temas de problemática social, de esos temas que son tan importantes y que no solamente el capellán un día va a hablar de salvación, no solamente el capellán un día va a dar una consejería familiar, sino que un día va a ser invitado también a exponer un tema ético, a exponer un tema de problemática social y el capellán que tiene un perfil social y que maneja un equilibrio entre lo natural y lo espiritual debe estar preparado, debe tener la capacidad de enfrentarse, de confrontar al público cristiano o secular, cristiano o no cristiano y que no solamente lo enfrente ese día de cualquier manera, sino que también salga bien librado y de una gran disposición del tema que tiene preparado. Acuérdense, mis amados pastores y las personas que están aquí, que han leído, que han estudiado que el evangelio comienza en Jerusalén como un evangelio social. Es por tal razón que los diáconos fueron ungidos y los diáconos fueron hombres separados para la unión para atender las problemáticas sociales, viudas, huérfanos, extranjeros, aquellas personas que se encontraban vulnerables, los diáconos hacían esta función. El capellán no está lejos, mis amados, no está lejos de esta función. Ustedes ya vieron introducción, el módulo de introducción y conocen de dónde nace la palabra capellán que no se encuentra dentro de la Biblia, pero sí la labor del capellán está dentro de la palabra del Señor. Lo primero que tenemos que hacer al hablar en público, mis amados, es tener presente que vamos a establecer una comunicación efectiva. Es decir, que no le vamos a dar campo al día de eseño. no le vamos a dar campo realmente a lo que esté sintiendo nuestras emociones. No le vamos a dar campo a una inestabilidad emocional, sentimental en ese momento. Claro que no. Debemos estar listos, preparados, ensayando la exposición. Esto es muy importante. Cuando yo voy a hablar en público, cuando usted va a hablar en público, va a establecer una comunicación efectiva, pero también, oído esto, va a tener un ensayo previo, va a mostrar que tiene seguridad, va a mostrar que conoce el tema, que al impartir el tema, está realmente estableciendo los argumentos, que está dominando y que las ideas del tema se están transmitiendo. Yo quiero hablar de algo que es muy importante y lo digo con todo respeto. Lo digo con todo respeto porque tuve la oportunidad de pastorear por 18 años y tuve la oportunidad de pastorear 23 iglesias dentro del ministerio Dios es amor, plantando, levantando, abriendo iglesias, restaurando y allí nos damos cuenta que nuestra confianza con el público de la fe, con la familia de la fe, es una confianza que va llevando poco a poco o a un crecimiento de la oratoria o simplemente a la confianza de quedarnos con lo que ya sabemos. Muchas veces nos confiamos de ese público o con ese público porque podemos decir cualquier cosa y ese público es sumiso, ese público entiende, ese público nos refuta, ese público siempre dice gloria a Dios, siempre da palmas hasta cuando no entiende. Dice Amén hay momentos hasta cuando no está entendiendo y uno le pregunta entendieron hermano y dice pues pastor realmente el sonido no dejó escuchar pero yo dije Amén por fe y gloria a Dios porque la palabra del Señor está siendo predicada. Bendito sea Dios pero ese público, esa familia de la fe merece un orador. Sí señores. Y aunque Moisés no era el mejor orador y aunque Moisés no tenía la capacidad la habilidad de poder comunicar claramente a su lado estaba Alón que tenía fluidez que tenía capacidad pero no todo este tiempo nos vamos a presentar como un Moisés vamos a presentarnos también como un Aarón por la fluidez la capacidad de impartir la palabra de Dios pero también de impartir un tema social un tema que nos han pedido la comunidad la comunidad quizás donde vamos un tema que nos han pedido las personas que trabajan dentro de los organismos de socorro un tema que nos han pedido las personas que trabajan dentro del organismo de derechos humanos y quizás nos dicen aquí está el tema y nosotros debemos traducir y dar a conocer esa idea desde nuestra perspectiva y desde nuestra exposición una de las pautas muy importantes para no tener el miedo escénico que aunque se va a sentir en un momento pero que se puede doblegar es que el orador debe autoconvencerse de que tiene una buena preparación es decir que ha leído es decir que ha tenido la oportunidad de exponer ese tema o si no lo ha expuesto en algún momento tomó todos los argumentos tomó todo todas las referencias necesarias para construir un tema y que cuando esté frente a esas personas las personas no pierdan el tiempo ¿por qué digo no pierdan el tiempo? porque quizás dentro de la familia de la fe pocos se levantarán de la silla diciendo no entiendo pero hay otras personas en otros contextos sociales o mejor en un contexto social que no pierden el tiempo escuchando algo que no entienden que no van a perder el tiempo quizás escuchando algo nefasto que no tiene ni entrada ni salida aunque el público no es nuestro enemigo debemos respetar al público a la hora de hacer la oratoria yo he tenido la oportunidad de compartir con muchos pastores y muchos pastores han dicho ya no tengo problema ya me acostumbré ya me acostumbré a hablar dentro de la iglesia pero que han confesado que cuando están en otro contexto y que le han pedido hablar de un tema diferente de un tema que no ataca las estructuras de la palabra de Dios un tema que no ataca las bases los fundamentos se han sentido en incomodidad y han dicho para mí lo mejor es predicar la palabra de Dios yo me defiendo en la palabra de Dios pero yo le digo no podemos caer en la excusa de que yo me defiendo solo en mi grupo en mi comunidad eclesiástica nosotros fuimos llamados como capellanes para cosas grandes para hacer un trabajo extenso fuera de las cuatro paredes dentro de las cuatro paredes que representan el templo y donde se congrega la iglesia algunas personas antes para tratar de mitigar el miedo de hablar en público realizan ejercicios intensos tratando de calmar esos nervios pero también yo los invito a que en medio de ese nerviosismo logremos conectarnos con Dios para que salga bien lo que queremos impartir entonces uno de los puntos importantes que usted debe estar convencido autoconvencerse eso significa que no usted no necesita que otro le diga uy eso está bien así es que debes hablar usted de alguna manera tiene que autoconvencerse de que está preparado y que quienes lo van a escuchar quienes lo van a escuchar van a quedar aparte de impresionados conmovidos conmovidos a tomar una decisión importante en ese discurso debemos ser muy recursivos a la hora de saber de preguntar al menos de visualizar qué público tenemos al frente porque debemos tener un discurso muy apropiado que el discurso no esté fuera de contexto que el discurso no esté fuera de base para que la oratoria de ese día la retórica y la oratoria de ese día pueda nuevamente lo digo conmover convencer atrapar en el buen sentido de la palabra para que las personas se conecten con lo que usted está diciendo no es lo mismo hablar de accionistas hablar de empleados o colaboradores de la sociedad no es lo mismo hablarle a la familia de la fe que hablarle a un grupo de personas que no están basados en ello y nosotros no podemos despreciar nosotros no podemos decir a este grupo si le hablo a este no le voy a hablar porque Dios nos pondrá al frente de situaciones donde tenemos que resolver en medio de la oratoria el objetivo o el objeto es muy importante de la intervención nosotros no podemos hablar sueltos cuando llevamos un discurso cuando llevamos un sermón cuando llevamos una estructura textual mis amados cuando llevamos una estructura textual la cual va a resonar la cual se va a escuchar dentro de un auditorio debemos llevar claro el objetivo por qué o el propósito con el que yo llevo este discurso qué es lo que quiero tocar qué es lo que quiero hacer sensible con la ayuda de Dios en este discurso o con la sensibilidad social qué voy a decirle a esas personas a dónde los voy a llevar que tengamos estructurado realmente una introducción un desarrollo y una conclusión sabemos cómo se hace un bosquejo claro que sí entendemos cómo se hace un bosquejo claro que sí y hay un bosquejo sencillo que este bosquejo bíblico tiene las mismas partes del cuento inicio nudo y desenlace pero nosotros le colocamos introducción ¿cierto? introducción y colocamos el nudo a esa parte básica del mensaje a esa parte plena del mensaje y le colocamos una finalidad o una conclusión ese podría ser un bosquejo muy sencillo un bosquejo que es importante tenerlo para predicar la palabra de Dios pero dentro del discurso también se estructura de esta manera hay una introducción hay un desarrollo y hay una conclusión ustedes me dirán obviamente claro que sí lo conocemos obviamente lo conocemos pero en el conocer y llevar a cabo realmente por momentos se nos convierte en una distancia muy pero muy extensa tanto así como el que preparó el mensaje en un momento preparó el discurso y se le perdió la hoja cuando subió allí al estrado cuando subió a la plataforma la persona no encontró la hoja y simplemente tuvo que hablar de la improvisación tuvo que hablar de lo que más o menos se acordaba y esto es importante que la persona que está utilizando la retórica la persona que está utilizando esta parte tan importante como es la oratoria utilice realmente con una organización lo que tiene que decir es bueno utilizar el material de apoyo claro que sí es bueno utilizar fichas todo aquello que nos permite en un momento hacer que las ayudas audiovisuales o de texto o aquel tipo de ayudas que llevemos para exponer sean claras sean precisas y sean de excelente motivación estamos hablando de la introducción el desarrollo y la conclusión sea en un discurso sea en un sermón o sea en una de las fases de elogio donde estamos estructurando un texto donde estamos llevando a cabalidad lo que queremos comunicar la introducción no solamente es leer porque hay personas que tienen la oportunidad de tomar la introducción y leer leer es como yo colocarle esta diapositiva en este momento y empezarles a leer quizás a los 20 minutos vamos a tener muchos desconectados de esta sala porque quizás no estamos llegando porque no estamos realmente socializando el contenido sino lo que estamos es leyendo y haciendo monótona la intervención la introducción es algo donde el orador en el discurso en el sermón en lo que esté realizando en ese momento debe empezar a atrapar al público debe verse interesante tan interesante que la persona quiera quedarse cuando estamos predicando cuando estamos llevando mensajes de la palabra de Dios pues hay algo muy explícito hay un respaldo hay un toque del Espíritu Santo muy hermoso en un discurso ético en un discurso social no está lejos el respaldo del Espíritu Santo de Dios pero hablo de la comodidad que siente el capellán a la hora de hablar el sermón y hablar del discurso debemos tener una introducción que resulte atractiva novedosa el orador debe tener debe ser entusiasta agradable debe conseguir más del público cuando hablamos del desarrollo allí vamos a tener los argumentos claros y precisos cuando estamos desarrollando un tema hablemos así para poder juntar el sermón en un momento con el discurso hablemos de tema cuando hablamos de un tema durante el desarrollo durante esa exposición deben establecerse los argumentos precisos ojalá referenciados que si vas a hablar de una posición social tengas un referente de la posición social ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? vamos a hablar de de problemáticas como como el aborto vamos a definir de dónde viene el aborto quién quién fue en qué país comenzó la práctica del aborto es decir que los argumentos de apoyo van a estar muy presentes referenciados si estamos hablando de algo bíblico que por allí esté el versículo la cita bíblica para que la persona que está oyendo tenga un contexto de lo que se está diciendo y de este modo no solamente yo estoy diciendo lo que a mí me parece al menos que no esté pronunciando un ensayo que es un experimento literario muy importante donde yo conozco mis argumentos pero aún así me baso en algo en alguien ¿quién dijo eso? ¿para qué? para que las personas vayan sabiendo que hay principios que hay raíces de este tema y que estas raíces respaldan al orador al que está frente a ellos dándoles esta posición bíblica teológica social filosófica de la disciplina que sea administrativa algo que es importante no abusar en el desarrollo tenemos eso no abusar de los datos no tomar tantos datos y hacer monótono ese discurso si vamos a hablar de algo histórico o si tenemos un discurso social pero vamos a tomar algo de la historia que el discurso no se nos vuelva totalmente histórico tan referencial de manera que al final lo esencial del tema lo que se quería transmitir no se dijo se quedó en bases pero no hubo realmente una exposición y no hubo una capacidad para definir lo que las personas estaban esperando y lo que yo tengo para decir la conclusión es tomar partes importantes y hacer una síntesis breve de lo básico de lo que expusimos resaltar algunos aspectos del tema importante para que las personas recuerden recuerden lo que estábamos diciendo si en un momento se le olvidó o si no le quedó claro logre tomar nuevamente allí y dar una finalidad dar una finalidad a ese discurso a ese sermón de manera que la organización de lo que estamos diciendo se sienta se sienta la seguridad de que ese orador ese ministro ese pastor ese capellán realmente si le ha dedicado tiempo a la lectura a la oración aquí volvemos a encontrarnos con el ensayar ensayar el día del acto revisar el lugar en este caso pues estamos de una modalidad virtual pero si se puede ensayar ensaye la cámara ensaye el lugar lo que va a mostrar ensaye la presentación aquí nos habla de que debemos ser muy serios en la parte de la actuación de aumentar la autoconfianza de leer en voz alta de buscar la manera de exponer antes de que llegue el tiempo así sea frente al espejo así sea frente a a mi familia así sea frente a las personas que tengo en mi entorno alrededor dice aquí ensayar que implica leer el discurso en voz alta exponer el discurso con apoyos de notas aquí vamos a entrar a un punto crucial y un punto donde se un punto perdón donde se generan varias posiciones donde muchas personas dicen yo no necesito notas yo no necesito apoyos didácticos yo no necesito escribir porque yo digo lo que me traiga el espíritu y eso es extremadamente respetable si hay una persona me dice que no necesita apuntes y que él puede desarrollar el discurso puede desarrollar el texto que tiene preparado la idea el raciocinio la palabra que tiene preparada y lo puede desarrollar sin ningún tipo de ayudas didácticas yo lo bendigo en el nombre del señor porque hay personas que practican esto y tienen la capacidad tienen una repentina especial pero no puedo dejar a un lado cuando la persona me dice que él sí necesita apoyos didácticos que a él sí le gusta escribir que le gusta mostrar arteleras que le gusta mostrar diapositivas que le gusta mostrar algo gráfico infografías pues no podemos dejar a un lado estas cosas porque para el desarrollo de un tema en mi caso yo necesito apoyos y porque expongo los apoyos por una simple razón porque me gustaría dar a conocer todo el argumento y darlo a conocer de una manera tan organizada que cuando termine el discurso aunque otras personas me digan yo no entendí aunque otras personas me digan a mí me pareció feo lo que dijo yo puedo estar seguro seguro con mi autoconfianza y decir de verdad di todo di todo me presenté con todas las ayudas textuales audiovisuales lo hice porque quería llegar porque quería explicarles si las personas si las personas tienen esa capacidad cognitiva bendito Dios pero si necesitas el apoyo de pizarlas de conectores necesitas un micrófono decoración del sitio todo lo que usted necesita todo lo que usted necesita para transmitir el mensaje para empatizar para mostrar lo que quiere decir es algo importante y convincente y aquí abajo está en rojito bastante resaltado también resulta interesante ensayar con público ya se los había dicho tome los de su casa busque personas si quiere ensayar el discurso pero no se quede sin argumentos no se quede sin argumentos si hay alguien alguien que le gusta improvisar yo no puedo decir que no pueda improvisar es muy elegante elocuente cuando nosotros ilustramos con historias ilustramos con con algunos testimonios lo que queremos decir lo importante es que no pierda el rumbo el discurso el sermón dice aquí las características y estilos de la intervención nosotros vamos a encontrar oradores serios aquí vamos a encontrar oradores rigurosos vamos a encontrar oradores participativos pues la oratoria se expone en un seminario en un seminario nosotros podemos compartir argumentos nosotros podemos establecer la oratoria en un diplomado en una conferencia que al final tiene muchas preguntas podemos establecerlos en un cabildo en caso de que algunos han tenido alguna inclusión política y vamos a encontrar allí oradores sobrios o desemparados serios o entusiastas formal o informal cercanos o distantes rigurosos o generalistas monólogos o participativos pero ahí abajo tenemos apoyos visuales proyectos etcétera algunos van a ser muy convicientes y de pronto van a tener otro tipo de apoyo cognitivos que para ellos son más importantes que reflejar algo que las personas puedan ver mis amados hágase un pequeño examen ahora muy personal quizás ubíquese en una de estas características postidos de las intervenciones y de los oradores es que dependiendo del tema dependiendo del lugar las cosas se van dando yo creo que usted llega a un lugar a una casa y dice buenas tardes y coloca en pie en la puerta de esa casa si le permiten entrar y en el momento de saludar usted ya sabe a qué se está enfrentando usted ya está sintiendo la atmósfera en esa casa y esto es muy importante es muy importante distinguir si a mí me invitan a un lugar si a mí me invitan a un lugar lo primero que yo hago es preguntar qué tipo de público qué tipo de público pero por qué qué tipo de público porque voy a tener voy a tener la oportunidad de saber antes de llegar allí prepararme al menos tener algo a grosso modo de qué me voy a enfrentar quizás con un poco de nerviosismo porque le preguntaron a un conferencista de muchos años desde hace mucho tiempo un hombre de mucha trayectoria y le dijeron ¿usted le da miedo cuando va a dar una conferencia? ¿usted que lleva 30, 40 años? y él dijo no, a mí no me da miedo cuando yo voy a dar una conferencia señores a mí me da es pavor y temblor porque yo no sé a quienes tengo allí y todas las personas no son iguales las posiciones sociales no todas captan el mensaje hay personas que mientras le quiero le quiero halagar con mis palabras por cultura lo estoy atendiendo y yo no me estoy dando cuenta entonces lo importante de la intervención nuevamente decimos no es solamente leer hay que interpretar lo que llevamos hay que darle al público ese alimento ese alimento esa dirección esa coherencia lo que ellos no sabían lo van a aprender y lo van a aprender agradecidos se van a ir agradecidos con esa intervención ¿por qué? porque usted tuvo primero una buena presentación una buena imagen porque usted no empezó a leer sino que realmente explicó manejó el tema y respetó la presencia de ellos con el tema y lo que quería enfatizar lo hizo y lo dio a conocer con respeto es que la oratoria la oratoria es algo que se debe manejar con mucho cuidado y usted sabe por qué por cultura las mismas palabras que decimos los llameros los araucanos los de aquí lo de este cajón de arauca pureño las mismas palabras que decimos quizás se puedan pronunciar en la costa pero realmente los significados pueden cambiar hasta en esto debemos tener nosotros un cuidado en la intervención no solamente de entusiasmar sino de cuidar lo que decimos cuando a mí me dicen va para tal lugar yo empiezo a buscar regionalismos yo empiezo a buscar algo que se llama jerga popular de manera que quizás algún regionalismo y que de pronto alguien me dice no pero es que usted no debería decir no debería tener regionalismo en su léxico mire mis estimados en algún momento algo que no sea ni grotético saldrá pero en otro lugar puede ser una ofensa la voz la voz mis amados el cuidado de la voz yo fui muy reconocido por gritar por gritar y quizás después de cada intervención varias veces me lo dijeron pastor usted grita demasiado pastor usted se pega demasiado el micrófono a la boca y aparte de que Dios nos privilegió con una voz reconocida en la tonalidad de bajo profundo que mientras hablamos más bajo se escuchan fuerte todavía quizás atormentaba a las personas y no es denegarlo que la mayoría de los problemas que tienen las comunidades cristianas es por el alto volumen de los micrófonos y los pastores con una voz potente sé que tiembla el diablo pero también sé que esos son avisos prontos a la policía la voz la voz es muy importante no debe ser un tono bajo no debe ser un tono tan alto no debe ser monótono no debe ser desagradable yo conozco personas de tonalidades muy bajas en su voz la clasificación de su voz es muy baja pero la entona de buena manera que finalmente se le entiende sentimos tranquilidad nos sentimos enseñados y no nos vamos atormentados aquí se recomienda que usted grabe su voz y la escuche ¿lo ha hecho alguna vez? o de pronto cuando usted graba las notas de voz en el whatsapp ¿las ha vuelto a escuchar? ¿cómo se escucha su voz? ¿cómo se escucha su voz? tienes una voz melódica profunda porque no debe ser la voz quien descompense el argumento del mensaje el lenguaje el lenguaje apropiado el lenguaje apropiado sé que muchas personas tienen un alto nivel de expresión pero la idea no es mostrar el alto nivel cuán grande cuán extenso es mi léxico y dejar al público perplejo no solo por su léxico sino porque lo entendieron yo les decía la clase pasada a las personas y yo estoy en un momento dando una intervención y le digo que usted tiene que ser una persona altruista le digo que usted tiene que ser una persona filánto tengo que empezar a desmenuzar si lo dije si yo digo usted es una persona altruista tengo que empezar a desmenuzar por sinónimos ese término una persona altruista es una persona filánto también una persona generosa una persona que es a todo dar una persona muy buena gente aquí la idea no es mostrar cuán extenso es mi léxico porque es el peor de los errores que cometemos y que comete el líder y que comete el orador no acordarse qué público tiene en frente de alguna manera qué posición es el público si es una posición mixta si es un público que está entachado de algún tipo de educación superior o básica porque la idea aquí no es mostrar cuán extenso es mi léxico sino comunicar claro porque me pueden aplaudir por el éxito pero me pueden increpar porque no me entendieron cuando hablamos del lenguaje corporal de la imagen y hablamos de todos estos tipos de comunicación nos damos cuenta que algo que conecta mucho con el público es la mirada la mirada pero es que en la mirada se refleja seguridad de lo que estoy diciendo o simplemente en la mirada mis amados se está reflejando inseguridad se está reflejando miedo intranquilidad incomunidad nosotros debemos mirar al público y cuando estás hablando pasar la vista por el público hasta detenernos en la persona que está muy entusiasta como en la persona que tiene como una expresión de aburrimiento y como las personas que tienen una expresión de despido esto no me tiene que afectar pero si tengo que conectar es decir si yo en este momento estoy hablando y pudiera verlos a ustedes fijamente a los ojos pudiera saber en este momento cuántos están prestando atención si no si no los veo de alguna manera en el desarrollo del tema siento como voy siento como voy pero cuando los tengo enfrente en un auditorio reconozco que si yo no conecto ni con la mirada estoy desconectándome totalmente en el lenguaje corporal actitudes en el lenguaje corporal posiciones la 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 humilética trabaja mucho esa parte ética del del pastor del capellán del líder la humilética va de frente como te paras como miras como tomas el micrófono y que aunque hay momentos de mucha gloria y de euforia que pierdes la posición pierdes la humilética y abres un espacio gigante glorioso por el Espíritu Santo pero aún así la persona que sabe la postura que debe tener frente a un público aún cuando cae la gloria de Dios o cuando el mensaje está muy entusiasta sabe que no tiene que exagerar sabe que no tiene que exagerar ni sus movimientos ni su mirada para que no trate de convertirse más bien en una persona que quiere agradar porque no tiene argumentos y no en una persona que quiere expresar sus argumentos que tiene bien preparado la imagen es importantísimo porque el discurso puede estar muy pero muy apasionado y yo les decía en la clase anterior al grupo de capellanes les decía existía un hombre llamado Hitler el hombre que después de la segunda de la primera guerra mundial primera guerra mundial 1914 a 1918 o sea bueno en 1919 empieza a rondar por allí Alemania y empieza a moverse a instruirse logra hacerse alemán termina involucrado en una segunda guerra mundial 1939 1945 y en esta en este tiempo este hombre tuvo la oportunidad de dar discursos totalmente fervorosos y acalorados discursos que históricamente se dieron de seis horas de seis horas donde se mantuvo el fervor del pueblo donde se mantuvo el fervor de los seguidores del partido nacional nazi en Alemania que este hombre llegó a ser el jefe supremo de este partido llegó a ser canciller y luego fusionó la cancillería con la presidencia y este hombre tenía una oratoria tan pero tan extensa que el pueblo estaba tan acalorado y cualquier persona me podría decir claro pero es que quizás tenía un respaldo diferente al que tiene Dios con nosotros pero aún así hay que desarrollarse la oratoria en medio de la conexión con las personas por la mirada por el lenguaje corporal y por la imagen que proyectamos puede estar muy bueno el discurso pero es terrible ver una persona mal arreglada mal vestida es terrible ver una persona con una mala postura esto finalmente hace que se pierda el entusiasmo de pronto usted me dirá yo no le presto atención a esto bueno ojalá que usted y yo estemos de acuerdo en esto quizás a mí tampoco en un momento eso me va a a deslumbrar o tampoco eso me me va a desorientar pero hay un público que merece un respeto y hay un público que vino a ver a una persona agradable en su mirada su lenguaje su imagen su retórica su oratoria eso es muy importante no lo podemos dejar a un lado no lo podemos dejar a un lado si alguien se acuerda de estas pichitas donde estoy moviendo el cruzor hace mucho tiempo estas pichitas se usaban cuando no existían otras ayudas audiovisuales quien las usó en exposición levante la manito así eso esas pichitas Dios mío donde se quedara que se quedase una pichita de esa en la clase de español ay Dios parecía que se había quedado el alma el espíritu el año la plata de mi mamá todo pero fueron ayudas de muchos recorridos y de muchos años y trascendieron estas ayudas antes de que fueran de papel eran talladas en piedra bendito Jesús tenemos ayudas como las diapositivas como las pizarras que dependiendo del buen uso son bastante ilustrativas bastante ilustrativas esto lo dijimos por allá al principio pero bueno es bueno recalcar de que se necesita no solamente una buena postura un buen lenguaje una buena imagen sino que las ayudas sean importantes aquí llegamos a la parte de improvisación flexibilidad e improvisación nunca uno va a poder transmitir exactamente como escribió al menos que leas el discurso no sé si ustedes se acuerdan pero la mayoría de personas comenzando desde los siglos que le estoy hablando desde el imperio griego redactaban y luego transmitían leían pero la oratoria comenzó con improvisación antes de irse a la escritura la oratoria era improvisación luego lógicamente se convierte en un género en apoyo de un género literario porque también se fue a la escritura se fue al texto entonces escribo y comunico pero aquí hay algo muy importante ¿por qué se debe leer? ¿por qué se debe ilustrar? porque la mente mientras estás hablando recuerda lo que un día leíste según vamos a hablar de una posición psicológica según Simon Friot este padre de la psicoanalística psicoanálisis este hombre habló de algo muy importante habló de los estados de la mente que habló del consciente habló del inconsciente también y en sus teorías pudo explicar algo que se llamaba la punta del iceberg y hablaba de estados de la mente cuando usted tiene sus pensamientos presentes ahora mismo lo que estamos diciendo y hablando es la punta del iceberg pero hay un preconsciente entonces hay un consciente que es lo que estoy hablando ahora mismo lo presente lo que estoy viviendo en estos días pero un preconsciente que es lo que he vivido días anteriores y que se me puede estar olvidando en un momento pero lo recuerdo con cualquier palabra pero hay un inconsciente y el inconsciente es donde están aquellos pensamientos y lo que hemos vivido de años que una palabra que un gesto o un texto le hace recordar ejemplos y yo les hablo ahora de filosofía presocrática ¿de qué se acuerdan ustedes? uy Dios mío del profesor de filosofía no estudiaron filosofía pero eso le trae memoria que cuando yo les digo a ustedes Sócrates Platón ustedes por allá por la uy ese Platón ¿quién era? no era un filósofo el inconsciente el inconsciente por allá una palabra lo volvió a reactivar y usted nuevamente se volvió a conectar con lo que aprendió hace muchos años atrás con las historias con los vivos entonces cuando nosotros leemos cuando nosotros nos preparamos dentro del discurso funciona el preconsciente el inconsciente funciona porque nuevamente nosotros leemos y nos acordamos nos acordamos si alguien me dice a mí el Espíritu Santo me lo revela todo absolutamente todo yo no le puedo refutar no le puedo refutar pero si alguien me dice pastor yo necesito de las ayudas porque necesito acordarme de algo entonces en medio del discurso algo referente a lo que estoy diciendo me puede conectar con una anécdota me puede conectar con una historia y al improvisar esto queda muy bien queda muy bien transmito muy bien lo que quiero decir se le pueden ocurrir nuevas ideas aquí se dice que aunque tenga todo preparado no 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 significa que el orador no puede improvisar no puede adaptar algo a su discurso porque es que como usted lo escribió al menos que lo lea al menos que lo lea si se pierde el papel bueno por ideas por historias acordarse de de anécdotas si realmente da para algo curioso jocoso en el buen sentido de la palabra que no está fuera de la moral pues caería muy bien caería muy bien oxigena el recinto oxigena la sala de zoom bendito Dios y aquí abajo tenemos algo que debí colocarlo como una notica pero bueno ahí está escrito y si a veces las cosas no resultan tan tal como estaban previstas no hay cosas que en un momento tratan de fallar y yo tengo que reaccionar señores tengo que reaccionar con agilidad y para reaccionar con agilidad tengo que saber tengo que haber leído lo que estoy hablando eso en cuanto a nosotros ahora en cuanto al público en cuanto al público decíamos por ahí por allí en las primeras diapositivas el público no es el enemigo parece ser el enemigo sí parece pero la reacción del público es algo que puede entorpecer la tranquilidad del morador se pierde toda la estructura si no ha ensayado si realmente no se ha puesto firme frente a a los argumentos a a los razonamientos los razonamientos los temas el raciocinio que tiene si no es capaz de frentear confrontar una situación con el público hasta allí llega el discurso hasta allí llega el discurso por eso le decía hay que referenciar hay que referenciar si usted va a tomar una posición filosófica ¿qué filósofo lo dijo? si usted va a tomar una posición psicológica ¿qué psicólogo lo dijo? y si va a hablar de algo de las escrituras ¿dónde está relacionado? ¿dónde está referenciado? ¿dónde está? ¿en cuántos libros a cuántos apoyos textuales tengo en la Biblia? los razonamientos pueden ser muy fuertes mis razones pueden ser muy fuertes pero si no están sustentadas esto puede causar malestar bueno aquí tenemos que estar atentos frente al público aquí le tengo unas caritas mira aquí le tengo unas caritas unos emojis unos emojis esto que nosotros enviamos por por el whatsapp miren estas caritas pero aunque parecen así como tan diseñadas para 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 niños una carita de esta en una persona frente frente a nosotros puede perturbar en el buen sentido de la palabra el mensaje nos puede bloquear la reacción del público hay que tenerla muy pendiente pero tampoco debemos depender totalmente de ella no porque hay personas que van obligados otros no tendrían más nada que hacer y otros van con mucho entusiasmo lo peor que puede que le puede pasar al orador es que no consiga la atención del público que el público se levante en desacuerdo que el público sienta que no le están comunicando bien entonces estas son reacciones que tenemos que afrontar y para las cuales tenemos que estar preparados argumentalmente y no caer en el error de realizar o de montar situaciones gráficas tratando de hacer reír o tratando de salirse del tema para abordar algo jocoso porque algo jocoso fuera del tiempo fuera del momento puede ser considerado como un insumo una falta de respeto por eso hay que captar la atención del público desde donde desde el primer momento si no aquí dice difícilmente se va a lograr más tarde es decir que si yo dejo desentonar el discurso el tema por alguna de las situaciones o características que sean voy a tener algo bastante complicado creo que les pasé la diapositiva muy rápido pero bueno echen una ojeadita más una ojeadita más y vamos situaciones difíciles que increpe con dureza el orador ¿qué es increpar? ¿qué es increpar? bueno increpar es exhortar o reprender con dureza con dureza a una persona a un orador en este caso estamos hablando de ellos o de nosotros los incluidos cuando yo hablo de increpar es cuando alguien se levanta como a incriminar lo que está diciendo acusar lo que está diciendo por eso los argumentos deben ser muy claros y obtener y mantener defensas habilidades de defensa frente al tema aquí hay algo muy importante dice si esta persona mantiene su actitud habrá que indicarle como de comportarse adecuadamente adecuadamente se le indica que no debe ser así el comportamiento pero también se le puede exigir si una persona tiene una actitud grotesca se le puede exigir el abandono de la sala y si está en Zoom lo eliminamos de la sala si señor y no va a poder volver a entrar aunque intente hacerlo no va a poder volver a entrar pero no tenemos que tenemos que entrar a negociar tenemos que ser apacibles y tampoco llegar como hasta esos extremos pero si la persona ya su temperamento es es intolerable pues tenemos que actuar Dios nos guarde de que eso acontezca a mí me ha acontecido a mí me ha acontecido y sé que a muchos pastores les ha acontecido he tenido la oportunidad de estar en conferencia frente a padres de familia frente a profesores en universidad en lugares muy sencillos y sí claro alguien se ha levantado alguna vez con desacuerdo digamos de 10 1 alguien se ha levantado en desacuerdo claro que sí pero tenemos que tener mucha empatía para que esto no llegue a pasar tampoco soltarle a la persona la autoridad de que diga lo que quiera no finalmente ya sabemos que aún tendríamos que llamar a la seguridad a los organizadores y pedirle que si la persona no no le baja a su tono o a sus palabras grotescas pues no vamos a poder continuar con él aquí ¿cierto? bueno aquí vemos habrá que indicarle adecuadamente el estilo empleado y admisible y que por lo tanto no se le responderá hasta que no utilice una tonalidad y un léxico correcto seguimos aquí con la reacción del público ¿cómo vamos? por adiós mía si se mantiene voy a leerles porque estos son casos estos son casos estos son casos entonces aquí sí puedo leer la diapositiva así como con más flexibilidad si se mantiene en su actitud se le puede ofrecer la posibilidad de discutir el tema personalmente una vez concluya la sesión la sesión y se insiste habrá que pedirle que van a tomar la salva es decir que si alguien se levanta en desacuerdo y pudiera yo decirle señor pues dentro de la organización y del marco del tema de los puntos no tengo ese punto pero podría ofrecerle que cuando termine la intervención yo con el mayor de los justos lo puedo escuchar y podríamos compartir argumentos una de las cosas que tenemos que aprender es a recibir la crítica que es muy muy diferente la crítica de una persona a que nos falten el respeto hay personas que hacen críticas que realmente son considerables yo le podría decir más bien como apreciaciones a lo que se está diciendo a como se está llevando algo y que lo hacen con tanto respeto que se le agradece se le agradece y por ejemplo cuando alguien me hace una apreciación para no decirle crítica o cuando alguien me dice me hace una crítica para no decirle apreciación dependiendo los gustos entonces lo bueno sería atender a una buena apreciación para un buen desarrollo los que estamos al frente no quiere decir que sabemos todos estamos argumentados estamos argumentados que es muy muy diferente a saberlo todo en momentos delicados desagradables mantener la calma de educación y esto aquí está muy bonito evitando responder con ironía o desprecio no hay que darle al defensor perdón hay que darle al defensor o al ofensor mejor las más mínimas excusas para que persista el sortismo quien está ofendiendo lo que decía no podemos entregarle la excusa de que sí 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 tiene la razón claro no porque es abrir una puerta a una persona que bueno sus objetivos en la conferencia no es aprender no trajo espíritu enseñable como decimos por ahí realmente vino o ha sido enviado ha sido enviado no se les haga extraño que alguien de verdad haya sido enviado en un momento para dañarles el discurso en la conferencia la parte de preguntas y respuestas voy a leerles también dice el público agradece la posibilidad de formular preguntas es muy bueno que le puedan despejar las dudas que podamos formular una pregunta y que por favor nos la respondan porque esa es la idea dice sobre aquellos aspectos que no hayan quedado claros o tengan discrepancias ¿qué son discrepancias? desacuerdos dice que preguntar enriquece la intervención involucra a la audiencia transmite imagen seguridad dominio pero aquí tengo otra notica importante si no se domina suficientemente el tema o lo que estás tratando debes evitar el turno de las preguntas para no correr el riesgo de no salir airoso del trance ¿qué es el trance? bueno el trance tiene yo conozco dos significados trance cuando hablamos desde la parte científica después de una persona pierde sus capacidades mentales de alguna manera y se hacen cuidados intensivos y entran en un estado de inconsciencia y esto es un trance pero también un trance se puede traducir también como una situación difícil de una persona y lo puedes buscar en tu diccionario por favor para que lo tengas muy bien presente seguimos al principio de la intervención se indicará si se puede interrumpir dentro del diseño del discurso hay que colocar puntos muy claros ¿quién lo puede hacer? el maestro de ceremonia podría ayudarnos con esto y decir al final por favor si este hombre es bastante habilidoso hace una buena introducción dice por favor el conferencista el orador el pastor va a responder va a responder las preguntas al final por favor formulen las preguntas y al final eso es muy importante dice la posibilidad de interrumpir puede ser preferible cuando se esté tratando un tema técnico dependiendo el diseño del tema que se esté tratando ¿cómo lo diseñaste? como un discurso es un sermón es un seminario que se está brindando es una conferencia de acuerdo al diseño que hagan la verdad estos temas son demasiado extensos estamos haciendo una síntesis esto es una síntesis de la síntesis por eso ustedes van a recibir un material muy profundo para leer material amplio dice esta opción presenta como inconvenientes a las interrupciones ahí depende mis amados dependen de cómo se haya diseñado en ese momento cómo esté organizado lo que usted va a exponer dentro del marco de las clasificaciones textuales cómo usted diseñó lo que está transmitiendo para la participación de las personas que están en la sala en el recinto bueno se le puede ofrecer a la persona un debate finalmente si está si hay un público con un poco de desacuerdo en el tema se le puede ofrecer un debate pero no puede ser más de 20 o 25 personas porque un debate con más de 25 personas no se puede llevar a cabo una finalidad realmente no se puede hacer una síntesis realmente hay que tener un moderador ustedes conocen hay que tener las preguntas hay que dar la palabra hay que el moderador tiene que estar pendiente de que no se salga del tema de que por favor vuelva al tema cuando la persona está hablando algo que no es por tal no estamos hablando del tema se puede hacer en grupos reducidos ¿cierto? el el que está frente el moderador mira aquí tenemos un grupo reducido el moderador dice debe controlar la marcha del debate con vistas en el tiempo previsto que por favor no tomemos más del tiempo que sigamos en los aspectos relevantes que se lleven a cabo que se facilite información y que esa información sea relevante ya sea académica o de carácter experimental que los asistentes puedan poder tomar las ideas que finalmente el debate tenga un provecho no se convierta en un ring en un ring de intelectualidad porque no hay cosas más tremendas que estar frente a los intelectuales en desacuerdo eso es algo bastante complicado el moderador puede iniciar el debate planteando una pregunta genérica o pidiéndole a los asistentes que den una opinión frente al tema tratado las críticas bueno ya estamos terminando aquí las críticas ay Dios esto es muy importante usted debería pedirle a personas muy allegadas a público muy serio digamos así que le haga una crítica una apreciación a lo que estás haciendo no le tenga miedo a esto yo les decía en la clase anterior ya estamos terminando no hay que dar esa positiva yo les decía en la clase anterior a los chicos que yo he tenido la oportunidad de ir a conferencias y me acuerdo de una exactamente donde al terminar la profesional social yo vi que la profesional social a cada participante le estaba entregando un pequeño formato para llenar y finalizando la conferencia me dice me dice pastora aquí están las apreciaciones de su conferencia yo le digo uy como así sí señor allí va a saber usted cómo estuve en la conferencia ahí sí me preocupé Dios mío durante la conferencia no me preocupé quizás en un momento tuve para decirle por qué me hacen esto por qué no me lo dicen de frente bendito Dios de los 36 participantes solo una persona estuvo en desacuerdo nosotros nosotros no sé si fueron tocados por el Espíritu Santo o realmente fueron conmovidos en el tema por la oratoria a una buena decisión que los dejó contentos pero créanme que yo no los leí inmediatamente yo hasta que fui a la casa y de un momento a otro dije bueno aquí fue aquí fue y empecé a leer pero a mí me empezó a temblar todo realmente la voz la mirada me desajusté después cómo pudiéramos decirle aquí en el llano dicho popular después que mató el tigre le tuvo miedo al cuero sí señores por allá en la costa también existe no sé si es con tigre con pantera pero existe y después de eso me di cuenta que no que tengo que yo estoy expuesto a crítica que es muy importante y que si sé que alguien quiere dañar mi imagen si alguien ya está entrando a otros a otros terrenos para hacer verán pues yo lo voy a conocer también pero no puedo dejar a un lado las críticas porque son importantes las apreciaciones pregúntele a los familiares pregúntele a la persona llegada mire grabe un video de la intervención entonces imagina que el doctor graba las las clases de capellanía y las coloca allá arriba no sé si hasta también va a ser puesta pero yo me tomo el tiempo para verlas y cuando las estoy viendo digo uy mira esa palabra dije mal esa palabra la pronuncié mal mira mira iba a decir esto y dije fue lo otro y tengo para decirle que para este tiempo no me da vergüenza decir que me equivoco que hay momentos cuando voy a hablar y voy a pronunciar que equivoco porque veo a las chicas del noticiero veo a los grandes expositores veo a muchas personas equivocándose pero eso no quiere decir que yo me voy a tomar de ahí no es que los demás se equivocan no yo trato de mejorar y ojalá no cometer tantos errores un grande conferencista dijo un día no me eviten los videos si dije una palabra mal no me la editen porque ese soy yo no me la editen bueno yo si le digo al doctor si puede editar editar el video me parece excelente me parecería muy bien pero aún así sé que cada día estamos mejorando tanto este humilde servidor que está frente a ustedes como ustedes que están tanto ustedes que tienen tanta trayectoria y que de pronto quizás cuando yo me siente a una de sus clases voy a decir Dios y este fue mi alumno en una clase pues vamos a tener que reconocer que estamos para aprender tanto con la familia de la fe como con la sociedad es importante que nos demos cuenta cómo están nuestros movimientos los gestos el entusiasmo ¿cierto? hay que hacer un examen riguroso analizarlo no ser autodestructivo siempre que damos esta clase decimos finalmente los alumnos no se vayan a sentir intimidados y ahora cuando vayan a dar un discurso me estén pensando y Dios mío ¿qué digo? ¿cómo hago? ¿cómo me paro? ¿cómo? ¿qué posición adopto frente al público? estamos aprendiendo hay que practicar la práctica hace maestro es una frase célebre una frase célebre la práctica hace maestro alguien a mí me decía siempre sea usted sea natural sea natural sea natural del espacio no haga posiciones copiadas de otra persona inventada no, no, no sea original sea original realmente eso es un sello importante que Dios le ha dado y nos ha dado a todos dentro de nuestra genética de nuestro software de información del ADN hay algo que se llama originalidad que aunque sea gemelo con mi hermano y aunque nos parezcamos yo soy original y es desoriginal nada si todo el mundo nos diga se parece igualito y bueno no deje de utilizar los medios audiovisuales enriquecer la intervención captar atención del público nada de esto lo vayas a dejar por favor busque el consejo de los expertos haga ensayos en público eso es importante practique cuando inviten a un discurso dependiendo de donde lo inviten y el contexto que sea pues no diga que no trate de no cometer los mismos errores ¿cierto? corregir los errores es muy importante muy importante muy importante y gracias por su asistencia y por la paciencia de verdad no es fácil sentarse hora y media a escuchar una charla yo agradezco a Dios por esta oportunidad y que sea el Señor bendiciéndonos cada día más y que este tema resulte de tanto provecho que puedas leer todo el material que le envían y continuar creciendo en la oratoria todavía no hemos tocado puntos profundos de la biblioteca pero comenzando por retórica oratoria es algo muy importante y por elocuencia retórica oratoria y elocuencia mil gracias gracias doctor mil bendiciones un aporte maravilloso que me enseñó mi pastor Rigoberto Macías mi padre espiritual que ya está con el Señor ya partió él decía que un discurso de un predicador novedural más de una hora mínimo 45 minutos y yo le preguntaba que por qué y él me decía póngale cuidado cuando un predicador dura más de una hora que va a repetir lo que dijo desde el principio y siempre le he puesto cuidado a los predicadores que se alargan el discurso ya los tiene y es verdad y es verdad impresionante impresionante repiten todo lo que dijo desde el principio excelente el tiempo es importante el tiempo es importante conozco conferencistas que no se pasan de 45 minutos es como una disciplina que tienen ellos una disciplina otros predicamos oigan bien hablamos oigan bien lo que les voy a decir oigan bien hablamos una hora pero enseñamos 20 minutos hablamos una hora pero predicamos 20 minutos hablamos una hora pero de la palabra de Dios solo 20 minutos mencionamos es una falta de es una falta de respeto al público a la iglesia abrir la biblia y comenzar a hablar que la vaca se perdió que hoy no dio leche la vaca y eso comienza con una cantidad de cosas y ya lo último leen el versículo o si leen el versículo siguen con el mismo cuento de la vaca es una falta de respeto a la palabra de Dios cuando yo cuando a mí me entregaron el micrófono para enseñar bueno cuando lo hacíamos anteriormente antes de la endemoniada pandemia esta nosotros el predicador debe abrir la biblia y abordar inmediatamente sin excusas sin tantas cosas que decir inmediatamente aborde el mensaje inmediatamente hágalo lo pasaron fue a predicar no hablar de sus hijos no hablar de su esposa no hablar de la suegra no hablar de tantas cosas que se hablan en un público aborde inmediatamente la enseñanza vamos a abrir la biblia en mateo capítulo 5 versículo 1 hermanos y subió jesús al monte y arrancó inmediatamente inmediatamente por respeto a dios por respeto a la palabra y respeto a la iglesia y al pastor que nos dio el micrófono para enseñar alguien más quiere aportar hermano luis que se está viendo por allá se habla de que se suben a hablar de todo pero no predican la palabra no se predican la palabra leen un versículo y comienzan a hablar que ellos fueron por allá que soñaron yo no sé qué que esto y uno se quedó esperando el mensaje y no hablaron nada 45 minutos de introducción dice el hermano y un minuto de frente claro claro se acuerdan ustedes miren en homilética no sé si aquí está en el módulo pero lo van a leer repito ya se los envié ya se los envié así ya se los envié al grupo de Guasal capellanía virtual en el grupo de Guasal ya tienen el módulo ahí nos llegó sí muy bien las partes de una predicación las partes de un sermón más adelante nos estará exponiendo Hugo o lo estaremos discutiendo pero se predica una hora y como el tiempo se le fue entonces quieren que la gente se arrepienta y haga la oración de fe en dos minutos y cuentan y voy a contar hasta tres y el que se quedó se quedó ¿quién dijo eso hermanos? ¿a dónde encuentra usted en la Biblia eso? voy a contar hasta cinco y a partir de ahí prundún al infierno porque si no se arrepienten hoy no hermanos no, no yo creo yo creo que la parte final a la parte final de la predicación si vamos a ganar almas si usted está haciendo un Zoom para ganar almas para predicar el Evangelio la parte final debemos dedicarle más tiempo Dios no nos manda a contarle los minutos a nadie ni la Biblia lo dice ni el mismo Jesús lo dice en su palabra ¿sí? eso se llama evangelismo con terrorismo eso se llama terrorismo de los predicadores nosotros lo hemos denominado terrorismo espiritual eso terrorismo claro yo salgo asustado es un culto así hermano si no yo salgo asustado seguro que sí amén diga hermano Ávila ese era un mensaje de hacía unos 20 años atrás un mensaje talibán talibán puró palo bombas mejor dicho tremendo tremendo mensaje son los recuerdos que nos quedan recuerdos hoy estamos aprendiendo diferente casi ya lo escucho así que le doy 5 si se arrepiente si no quedo listo para la foto no no así no es hermanos ¿quién va a opinar? hermana Antonella ¿puedes opinar algo? ¿quién más desea compartir? Manoma buenas noches magíster pastores pues excelente la conferencia y bueno cada día se aprende más en esta siembra de de la evangelización de llevar el mensaje al Señor las buenas nuevas y bueno a mí me inquieta lo que usted acaba de decir que que bueno uno lo ve y inicialmente yo decía pero ¿por qué está contando toda la historia y la parte bíblica no la contaba? era una inquietud a veces cuando llegaba a una comunidad que me invitaba ¿no? y bueno decía ¿será que esa es la nueva metodología? la metodología de que de pronto la abuelita ya se durmió mientras escuchaba el discurso y cuando llega el mensaje de verdad el mensaje fuerte pues ya ella está como en el quinto sueño ya no aprovechó tampoco y no solamente las abuelitas todas las personas que están dentro de un auditorio ¿verdad? de repente para ser buenos oradores yo también a mí me temblaba todo era muy tímida y bueno como decía el capellán y pastor Hugo en algún momento recuerdo hasta en el colegio cuando estudié en colegio de monjas y la profesora me dice que era una monjita muy tremenda una escritora además me dijo cospicua usted es una cospicua yo quedé así como verde azul una persona ilustre sí ah ya excelente wow qué pena entonces a veces en esos términos si el público no sabe mire yo me quedé fue azul azul pero cuando me dijo también alguien la exégesis ¿verdad? y tampoco sabía en lo bíblico también hay que saber algunos términos ¿verdad? longanimidad yo no no sabía de pronto había experimentado y había recordado algunas cosas pero algunos términos bíblicos hay que indagar extraer así como uno extrae me imagino sobre todo los agricultores traen pues lo más la esencia más profunda también tenemos que experimentar pues en en la exégesis bíblica para hacerlo más sencillo como hacía Jesús nuestro amado Jesús nuestro amado maestro y alfarero que lo hacía de una forma tan sencilla tan cotidiana con las parábolas y sin las parábolas que todavía dos mil y pico de años y seguirá durante todo el tiempo porque creo que nunca perecerá la palabra el verbo la doctrina del príncipe y del padre de las luces entonces bueno gracias a Infortec que cada día aprendo más de verdad que he aprendido demasiado y seguiré aprendiendo esto está bueno y se va a poner mejor dice una pastora que conozco bendiciones a todos amén gracias doctora Antonella gracias